Creo que es un linchamiento público que pretende hacer el presidente de la república contra todos aquellos que el día de hoy pudieran representarle un estorbo en la elección que viene. Creo que el presidente no ha gobernado para el país, sino simple y sencillamente se ha dedicado a hacer campaña con programas electoreros y lo de los hoy al día de hoy es eso, otro distractor de los tantos que le gustan. Ya todos los actores políticos que cuando menos del PAN han estado implicados han salido a dar la cara y a decir que si tiene pruebas que las muestre.